Bueno pues aquí tan a gusto en este confortable sillón que tenemos aquí en Movistar Estamos una leyenda de baloncesto colegial, un Bravender está conmigo, ¿qué tal David? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado Y está aquí pues presenciando las dos finales de la Copa Colegial Madrid De las que bueno, tú cuéntame, ¿cómo sales? Muy contento, ¿no? Es espectacular, un ambientazo, da gusto, cada año mejor Y es tan emocionante, hay tanta pasión, a mí me encanta, me encanta ver a los chavales Creo que hay un factor también de educación fantástico Y me encanta ver a tanta gente joven aquí alrededor de una cancha de baloncesto Es un privilegio, lo disfruto Has nombrado dos palabras muy claves para la Copa Colegial, David, que son pasión y educación Sí, yo decía antes a un amigo, de las 30 decisiones que hacen jugando, 31 son emocionales Es espectacular la pasión que tienen y no solo los que están jugando, sino el colegio entero alrededor de los que están jugando Entonces eso es, bueno, es muy aspiracional y fantástico Y luego yo creo que el factor de educación y lo que respira y lo que aprenden los chavales Tanto los que están en la cancha como fuera, me parece fantástico Así que, bueno, encantado de estar aquí, de disfrutar un privilegio Y en tu caso además, claro, llevado al punto de vista de un jugador que ha sido profesional Todo lo que rodea este ambiente de educación es clave, ¿no? Sí, es la esencia del baloncesto y yo creo que también, bueno, los valores que hay alrededor Y que los chavales estén aquí disfrutando del baloncesto con sus compañeros y no en otros sitios Y además de todas las edades, es fantástico, me encanta Pues yo me quedaría aquí un buen rato hablando con David Bravendel Pero va a empezar la segunda parte del Hoyfe Studio, así que nos vamos a verlo si te parece Vamos a por ellos Muchas gracias ¡Gracias!